El gobierno talibán comunicó a las ONG que trabajan en Afganistán que no pueden tener mujeres en su personal. El gobierno afgano dirigido por los talibanes comunicó a todas las ONG que están en el país la prohibición de que las mujeres trabajen en ellas con el argumento de que en algunos casos el personal femenino no utiliza de manera correcta el velo islámico. Tres organizaciones que trabajaban en el país, Save the Children, CARE y el Consejo Noruego para los Refugiados, anunciaron este domingo la suspensión de sus programas en Afganistán tras ser notificadas de la medida del régimen. De acuerdo a lo que informó la agencia de noticias F, los máximos responsables de esas tres ONG publicaron un comunicado conjunto en el que aseguraron que no es posible alcanzar de forma efectiva a niños, mujeres y hombres en la desesperada situación de necesidad en Afganistán sin su personal femenino. Además agregaron que, más allá del impacto para el suministro de ayuda que salva vidas, esto afectará a miles de puestos de trabajo en medio de una enorme crisis económica. La medida fue anunciada días después de que el ministro de Educación Superior de los talibanes firmara una orden para prohibir de forma inmediata la asistencia de las mujeres afganas a la universidad. El veto de los talibanes generó un rechazo de Estados Unidos, que manifestó su condena en los términos más enérgicos, según dijo en una rueda de prensa el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, el pasado 20 de diciembre. Por su parte, la organización Human Rights Watch afirmó que los talibanes dejan claro todos los días que no respetan los derechos fundamentales de los afganos, especialmente de las mujeres. También condenaron la medida el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell. En su cuenta de Twitter, Borrell publicó que la Unión Europea condena firmemente la decisión de los talibanes de suspender la educación superior de las mujeres afganas y afirmó que viola los derechos y aspiraciones de los afganos y priva a Afganistán de la contribución de las mujeres a la sociedad. La decisión de los talibanes se suma a una larga lista de restricciones contra las mujeres que incluye la segregación por sexos en lugares públicos, el uso obligatorio del hijab fuera de su casa y la obligación de ir acompañadas por un familiar varón en trayectos de más de 72 kilómetros. Además, fueron excluidas de la vida política y de los medios de comunicación y solo se les permite trabajar, con excepciones, en ámbitos como la educación y la salud, lo que repercutió en la autonomía económica de miles de mujeres. ¡Gracias!